Hola, buenas tardes. Los saludo desde la Contraloría General de la República. A esta hora vamos a escuchar palabras del Contralor General de la República, Elvis Amoroso. Buenos saludos a todo el pueblo de Venezuela. Como es un hecho público notorio y comunicacional, hay un grupo de personas quienes han venido cometiendo hechos de usurpación y de corrupción y se han apropiado de empresas de todos los venezolanos, de cada uno de ustedes, hombres y mujeres de aquí de nuestra patria, para enriquecerse ilícitamente con las empresas venezolanas como CICCO, como parte de Petróleos de Venezuela y otras empresas que tienen fuera de nuestro país y empresas petroquímicas que se encuentran en la República de Colombia. Hemos hecho una investigación profunda en relación a estos personajes usurpadores que se han apropiado de la riqueza de los venezolanos. Eso no es del gobierno, es de todos los venezolanos. Igualmente se han concluido investigaciones que hemos venido realizando aquí en la Contraloría General de la República con otros ciudadanos y ciudadanas que también vamos a pronunciarnos al respecto en el día de hoy. Igualmente les informo que en las próximas semanas se concluirá con otro tipo de investigación y se la haremos saber a toda la opinión pública. República Bolivariana de Venezuela contra la Oría General de la República, considerando que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Considerando que los miembros de la irrita e ilegal Junta Directiva de la Asamblea Nacional en desacato suscribieron un acuerdo que autoriza al ciudadano, autoriza por el usurpador Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez el nombramiento para ejercer los cargos del órgano de intervención llamado Junta Administradora Ag-Hoc que asumiera funciones de la Asamblea de Acciones y Junta Directiva de Petróleos de Venezuela o sea, la empresa de todos los venezolanos para actuar en su nombre y como único accionista de PDB Holding Internacional proceder a designar una Junta Directiva y en consecuencia nombrarla en CIGO Horling Internacional que es la empresa petrolera de todos los venezolanos y de la empresa CIGO Petroleum Corporation y entregarle a los ciudadanos Simón José Antunes Bracho, Gustavo José Velázquez López, Carlos José Balsa Guanipa, Ricardo Alfredo Prada Silvi Silvi, David Smolankis, Urosa, Luis Mercedes Palacio Alzura, Edgar Rincón, Osvaldo Núñez, Fernando Vera, Helio Ramón Tortoleo, Andrés Padilla, Ángel Eduardo Olmeta Sifonte, Javier Troconis, Richard Excel y Luis Urdaneta respectivamente, convirtiéndose en accionista en un verdadero hecho de corrupción que hemos visto todos los venezolanos atropellando la ética y la moral que nos caracteriza a todos los venezolanos y venezolanas considerando que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión número 0039 de fecha 14 de febrero del 2019 declaró primero, la nulidad absoluta de todos los efectos jurídicos de esas designaciones por emanar de la Asamblea Nacional en desacato y contumaz y sumirse en los dispuestos en los artículos 138 de la Carta Magna vigente al darse la usurpación de funciones declaró nulo e inexistente mediante sentencia número 006 de la misma Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República de fecha 8 de febrero del 2019 que incurrieron en una intervención de la empresa del Estado con rango constitucional segundo, constituye otro asalto al Estado de Derecho de todos los venezolanos y venezolanas de sus empresas por parte de la Irrita Asamblea Nacional órgano que se encuentra en desacato cuyos actos son absolutamente nulos como ocurre en cualquier país del mundo cuando se desacatan las decisiones judiciales tercero, contiene designaciones de autoridades de la Junta Directiva de PDVSA y de algunas de sus empresas filiales las cuales son nulas de nulidad absoluta del mismo modo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia evidenció la Comisión de Delitos de Acción Pública en razón de lo cual para el mantenimiento de la soberanía nacional la independencia del país y el resguardo del sistema socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela segundo, se prohíbe enajenar y grabar bienes de su propiedad, de estos señores de los ciudadanos antes mencionados tercero, bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano y también vamos a solicitarlo a los organismos internacionales considerando que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión 0074 de fecha 11 de abril del 2019 declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de las designaciones efectuadas por la Asamblea Nacional en desacato de los ciudadanos antes mencionados por otra parte prohíbe la designación de cualquier persona venezolana o extranjera para el ejercicio de funciones gerenciales en la compañía petróleo de Venezuela sin las autorizaciones legalizaciones legales que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela considerando que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como máximo órgano judicial del país mediante resolución 0075 de fecha 11 de abril del 2019 declaró la nulidad absoluta por inconstitucionalidad de los actos parlamentarios aprobados por la Asamblea Nacional en desacato en tal sentido declaró que quienes aparecen mencionados en las designaciones declaradas nulas son los ciudadanos John Mirena Bilbao Enrique Simón Torres Fernando Asenjo Rosillo Iván Ángel Infanol Rogelio Rafael Lozada Carmen Elisa Hernández Rodríguez de Castro José Alberto de Antonio José Ignacio González Álvarez Yadik Jalax Reyes Rafael Ángel Primera Nevada Nevada Javier Ricardo Linares Peña Don Gustavo Delfino Resnick Freddy Roy Gorque García Jorge Antonio Llanes Jiménez Mayra Zoila Olivares Acevedo Mireya Ripanti de Amaya y Semiraya Rayana Martínez con su respectiva cédula de identidad Se aplica la prohibición de salir del país y segundo la prohibición de enajenar y grabar bienes de su propiedad y tercero el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias cualquier otro instrumento y cualquier otro instrumento financiero en el marco de lo antes expuesto es importante informar a la opinión pública nacional e internacional para que no vayan después con esa solidaridad absoluta con esta banda de delincuentes pueden venir para acá a la Unión Europea pueden venir para acá y le mostramos todo eso para que no vayan a salir después con esa solidaridad sin precedente que siempre hace la Unión Europea protegiendo a estos delincuentes u otros que los ciudadanos Luis Augusto Pacheco Rodríguez María Elizabeth Lizardo de Jiménez John Mireya Bilbao Baroja Enrique Simón Torres Galaví Rogelio Rafael Lozada Briseño Carmen Elisa Hernández Rodríguez de Castro José Alberto de Antonio Cabrera y Mireya Repanti y de Amaya titulares de la cédula de identidad tal y tal y tal integran la junta directiva declarada nula y se encuentran inhabilitados por el ejercicio de funciones públicas por un periodo de 15 años por hechos de corrupción sin embargo estos señores han tenido el tupé de estos corruptos designarlo como dueño de la empresa de todos los venezolanos estando ya inhabilitados desde hace cierto tiempo considerando que el prófugo de la justicia venezolana Carlos Alfredo Beikio de Mari titular de la cédula de identidad número 6.633.107 fue designado por el usurpador presidente falso Juan Guaidó como supuesto encargado de negocio de los en los Estados Unidos de América quien ha sido partícipe de la trama de corrupción multimillonaria que se ha dado en contra de las empresas de todos los venezolanos considerando que los ciudadanos Simón José Antonio Bracho Gustavo José Velázquez López Carlos José Balsa Guanipa Ricardo Alfredo Prada Silvi y los otros ya mencionados conjunto con el señor Carlos Alfredo Beikio de Mari se han confabulado en este en esta trama de corrupción contra todos los venezolanos también el falso procurador José Hernández González designado por el usurpador Juan Guaidó quien era el representante de la empresa canadiense Cristal Lex él cuando era su consultor jurídico demandó a la república y ahora el usurpador Juan Guaidó lo designa procurador para que apoyara la demanda que esta empresa tenía contra la empresa venezolana Zico eso es para que todos los venezolanos se den cuenta de esta trama de corrupción que se viene dando en combinación con el gobierno de los Estados Unidos y con algunos personajes del gobierno del señor Donald Trump para hacerse multimillonario para ser multimillonario con los dólares de nuestras empresas en el extranjero especialmente Zico y la empresa que se encuentra en Colombia de Petroquímica considerando que la Contraloría General de la República es un órgano integrante del Poder Ciudadano y del Consejo Moral Republicano que previene investiga y sanciona los hechos que atentan contra la ética pública la moral administrativa así como también vela por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público considerando que es deber de todas las instituciones del Estado venezolano desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción fortaleciendo las instituciones del Estado fomentando la participación protagónica del Poder Popular promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión pública considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 289 las atribuciones asignadas a la Contraloría General de la República entre la que se encuentra practicar fiscalización disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público así como dictar medidas imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley considerando que el decreto con rango valor y fuerza de ley contra la corrupción faculta a la Contraloría General de la República a recibir estudiar cotejar verificar las declaraciones juradas de patrimonio que le fueran presentadas por los servidores y servidoras públicas así como verificar de oficio la situación patrimonial de quienes están obligados a ello resuelve único en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que tiene la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela se ordena el inicio del procedimiento de autoría patrimonial a los ciudadanos Carlos José Balsa Guanipa David Esmolanqui Uroza Elio Ramón Tortoledo Luis Augusto Pacheco María Elizabeth Lizardo de Jiménez José Ignacio Hernández González José Mirena Bilbao Enrique Simón Torres Rogelio Rafael Lozada Carmen Elisa Hernández Rodríguez de Castro José Alberto de Antonio Cabrera y Mireya Ripanti de Amaya titulares de la cédula de identidad aquí impresa respectivamente de conformidad con lo previsto en la ley orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el decreto con rango valor y fuerza de ley contra la corrupción así se ordena el inicio del procedimiento de auditoría patrimonial y el procedimiento de inhabilitación hasta por 15 años por los evidentes hechos de corrupción se informa del mismo modo a la opinión pública nacional e internacional que Luisa Marbelia Ortega Díaz Germán Darío Ferrer Tomás Ignacio Guanipa Villalobos Antonio José Ledesma Díaz y Julio Borges titulares de la cédula de la cédula de identidad 455631 2.381.992 978.4105 y 4.558.712 respectivamente se encuentran sometidos al procedimiento de auditoría patrimonial y de revisión de las actas que conforman los expedientes administrativos y se detectó el ocultamiento de falsiamiento de información en la presentación de las declaraciones juradas de patrimonio analizadas por cuánto omitieron sobreestimaron y subestimaron instrumentos financieros para engañar al pueblo de Venezuela entre otros razón por la cual de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del decreto con rango valor y fuerza de ley contra la corrupción y en el cual dispone que sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan o sea las judiciales quedarán inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público el funcionamiento público que falseara u ocultare los datos contenidos en la declaración jurada de patrimonio o los suministros en el procedimiento de verificación patrimonial se inhabilitan hasta por 15 años de acuerdo que el procedimiento y la investigación en desarrollo ah y el señor julio borges también como consecuencia de lo anterior se ordena a la dirección de declaración jurada de patrimonio adscrita a la dirección general de procedimientos especiales de la contraloría general de la república continuar con el procedimiento de verificación patrimonial y tramitar el procedimiento administrativo sancionatorio de multa previsto en el decreto con rango valor y fuerza de ley contra la corrupción y se exhorta al tribunal supremo de justicia al ministerio público y al ministerio del poder popular de interior y justicia proceder de forma inmediata a la prohibición de enajenar y grabar los bienes de estos señores y señoras corruptos que le han hecho un daño inmenso a todos los venezolanos apropiándose de miles de millones de dólares que son de nuestra empresa petrolera es de todos ustedes todos los venezolanos muchas gracias bien ahí tenía las declaraciones el contralor elvis amoroso ha informado la inhabilitación política por 15 años a los ciudadanos luis ortega díaz germán ferrer tomás juanipa antonio ledezma y julio borges esto porque se encuentran en procedimiento se le detectó el ocultamiento de información en sus declaraciones de patrimonio además ha informado sobre la inhabilitación también de la directiva de CITGO esta pues nombrada por el diputado en desacato Juan Guaidó es la información que podemos aportar a esta hora y que por supuesto será ampliada en las próximas emisiones de la noticia adelante